Pokémon Pinball Pokémon Pinball ¡Hazte con todos! Un juego clásico Oye Primer juego de Pokémon Primer juego de Pokémon Primer juego de Pokémon en Tercer Jugador Show Después de tantos Tantas menciones de Pokémon Tantas referencias En vez de jugar un Pokémon Canónico Vamos a jugar Pokémon Pinball Ya No Tablera Azul No Odio esta ciudad ¿Cuál es esa? Ciudad Platea Esa me la diga no Amigo No pero la salve Bola salvada Como que cuando esta en español Uno siempre se lo imagina en español de España Si Es que me da mucha risa eso porque Nosotros como que en Latinoamérica Como que estaba acostumbrado a que las cosas dubladas sean como en México O en Venezuela no se Salva 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 O en Chile incluso En Chile hubo un tiempo que Hacían dublaje El Etc Claro Con Kim Nicoman Garfield Hay una historia media rara De que Estuvieron haciendo dublaje En esto de ¿Cómo se llama? En Etc Pero se robaron los Ah si po Se robaron los micrófonos Claro Y lo que ocupaban fue a grabar Como los No se po Si Tenian el set y Entraron a robar Y robaron todo Y nos quedamos sin dublaje Ese fue el proyecto de Dublaje en Chile Palmera Records Palmera Records Si Esos eran los Los responsables Si tenian proyectos de 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 hacer dublaje Etc Tenian este proyecto de hacer dublaje Mucho anime Onda Podrian haber ido mucho anime Onda De hecho Hasta Dragon Ball Z Escuché yo No Dragon Ball Z ya era dublado Si pues pero yo escuché que Iban a hacer como un Redublaje Redublaje Ya Puede ser Hecho en Chile Oye Cogelo Cogelo Argentina Cogetelo Arte con todos Me rime haciendo eso No lo que estaba contando Es que Ehm Uno esta acostumbrado A que como que el dublaje Sea como en Buena Un chiquito Uno esta acostumbrado A que los dublajes sean Como en Países como Venezuela México Pero los Biojuegos como que están dublados Siempre en España Como que Te estabas mirando a ti Si es verdad Cuidado Acabo de mirarme mucho De hecho yo no juego No juego No juego Todos me conocían Gringo Pero bueno Yo no juego el Pokémon en Gringo En español Si es verdad Es que eso Pero sabes porque Porque estoy acostumbrado Porque cuando yo era chico No existía el Pokémon en español Era todo Era todo en inglés Yo también Entonces yo me acostumbré a usar Dig A usar Tackle A usar Claro Como que uno tiene como los nombres asociados Yo de hecho Ehm Me acuerdo que Ehm Cuando jugué un Pokémon El X creo que fue El último que jugué Ya Ehm Como que lo puse en español Y como que Claro Tenía todas esas como Ehm Tackleadas Ehm No Es que Habían unos que eran nada que ver Habían como unos nombres que eran nada que ver Como No No Es como que te habla el Cuando Ponte 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 En la red Ponte Y puse como En la partida Así como nombres random Que te dan Para que Para tu rival Y el nombre random era como Yamin 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 Me cagué en la risa Estoy triste Riendome Si No Yo O sea Es verdad Igual es como No Como porque Porque tan gringo Pero Pero es que En verdad uno creció con estos juegos en inglés Y como que Es raro Como que Jugar Aparte que Yo he hecho Creo que lo mencionaba esto Como que los juegos en inglés Como que Me hicieron Como aprender inglés Como que Como que Gracias a esos juegos Como que Ahora no puedo tener Como que tengo un inglés No puedo Pero Pero no nivel Open English Por así decirlo Open English Pues bien Gracias a los juegos Los juegos fueron los primeros Open English Eh Oye, no es broma Persuasion Los juegos y la música ¿Sabes? Escuchar música en inglés también a mi me ayudaba mucho Porque me gustaba saber las letras del grupo Ya Y no sé Pues ahí vais aprendiendo más o menos que significan las cosas Porque Si, las letras también Que las vas a escuchar Y no saber nada Claro Claro, la letra 1 también las va aprendiendo Si Esta Los efectos de la Globalización Si quieren decirlo Oye, necesito a Beesprout y no lo puedo Me río demasiado que este juego sea nuestro primer juego de ¿De Pokemon? De Pokemon, si Oye, todo esto lo habíamos dejado claro, si, pero el que esta jugando en estos momentos Esto es el Pucho El Pucho El Pucho Porque el Pucho el Uh Pikachu te salvó Pikachu Impactrueno Impactrueno Ese es otro que Pero eso es por el anime en verdad Si, por el anime Si Fin de bola Fin de Evora ¿Cómo me cambio tablero aquí? Eh Ah, mira Descubrí un botón No, pero eso es para mover el tablero Si ve algo Eso es trampa ¿Es trampa? O sea, lo Es como para qué pasa Los pinballs antiguos me acuerdo que tenían ese como un sensor Que si tu lo movías como que hacía tilt Ah, si po Era como que Como que era trampa eso Oye, te dices de prilla Si, pero no, ahí está pin Eh Si vente mapa Ahí, ahí Te quedan 20 segundos No, sin presión, pero tenís 15 segundos para meter la bola ahí Eso La bola siempre entra Jajaja El que tiene buena puntería sabe Jajaja Ya estamos con las tallas de De obles sentido Es decir, estuve con las primer piezas Yo estaba hablando de las bolitas Ah, ya No sé Cuando chicos jugaban las bolitas Y hacíamos las cajas Con las cajas de zapatos Hacíamos ratoneras ¿Ratoneras? ¿No jugaban ustedes eso? Yo, yo siempre jugué las... Si, yo jugué las bolitas mucho Si Si Yo tenía Los bolones Bolón campana Sabes que a mucha gente le gustaba jugar con los trompos Y a mi me gustaba jugar con las bolitas Tenía un banano con bolitas Nunca sabrán lo que es... Nunca sabrán Lo que es jugar con bolitas Nunca sabrán lo que es jugar con bolitas Nunca sabrán lo que es jugar con bolitas Seguía ante los que iban a jugar fútbol Y los que iban a jugar con bolitas Y los que iban a jugar con bolitas En la... Como en la gache tierra Mirá, lo otro que me gustaba a mi era... Bueno, más viejo así Eh... Jugar cartas ¿Carta? Otra cosa que estas generaciones no tienen Es por ejemplo Las cartas Malik Pero no, ahora están volviendo altas, weón Bueno, las Myth y leyendas Las Myth y leyendas Sí, con los... Con la nueva... Con los nuevos... Eh... Oye, es perdido, man Ahora, dale con el... Dale con el azul ahora Sí Eh... Con estas nuevas... Cartas, mitos y leyendas Eh... Sí, es verdad Para el resurgimiento de la Myth y leyendas Pues qué es Yo creo, yo creo que... Yo creo que va a empezar a ser como más... Más de moda esto Puede ser Yo, yo, yo he visto mucha gente... Puede ser Jueando cartas Magic Puede ser Con el público Pero yo he visto que... Pero hay gente universitaria Aquí en Cuba con chicas Y se equivoca con el... Sí, es verdad Con el buchito y... Sí, es verdad Hay gente universitaria No sé si gente... No sé si gente nueva... ¿Me cachai? Como que... Mi hermano chico, por ejemplo Juega... Cross duty, ¿cachai? No... No sabe lo que son las bolitas No sabe lo que es un juego estrategia No sabe lo que es un juego estrategia No sabe lo que es un juego estrategia decente Oye, salió un santru a todo esto Cógelo Jajaja Esta es la canción que me encan... Esta canción... Esta es la canción que me gustaba Que... A ver... Yo voy a decir una cosa Yo cuando chico yo tenía el Pokémon... Yo tenía el Pokémon Blue, todo el mundo tenía el Pokémon Red ¿Tú tenías el Blue? Yo... 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 Lo sigo teniendo... Es... Yo tenía el Blue cuando chico... Ya... Y... Por eso como que me encantaba jugar esta etapa, ¿verdad? Ahora va por demo Yo tenía... Por eso me gustaba jugarla azul, ¿verdad? Yo tenía el Yellow ¿Tenías el Yellow? Sí... Tenía el Yellow y era como el... 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 El paría de la cuestión porque todos tenían el Blue o el Red Y tenían a Misigno, no sé, pues podían multiplicar la de Candy Y claro, yo no... No voy a hacer nada, tenía Pikachu atrás nomás Jajaja Que me encantaba en todo caso Hoy estoy jugando presión No, y lo bueno era que... Teníais todas las... Eh... Puedes tener a los tres... A los tres Starters, sí Sí, el Yellow también era un gran juego Me acuerdo... Me acuerdo la introducción que salía Pikachu como con unos globos Y después como que salía surfeando Sí, salía surfeando Es un buen juego el Yellow ¿Tú viste primero el anime de Pokémon o tuviste primero el... ¿Jugaste el mismo Pokémon? ¿Jug...? Porque tenía ahí el Yellow, entonces probablemente viste el anime primero Yo... No... Es que no, porque tenía el Yellow Pero... Mis compañeros tenían el otro juego El... El... Yo me lo compré después Ah, ya... Pero lo conocí ahí antes de... Sí, lo conocí antes De hecho, coleccioné el álbum ¿Te acordáis que había un álbum de Pokémon? ¿Había un álbum de Pokémon? Coleccioné el álbum, lo compré, no me vale nada Nadie se ganó nadie Yo me acuerdo quién Son un Mino los premios de los álbum Sí, yo creo que era como... El amigo del... Del gerente de Salo, así... Como que... Se ganaba... Sí, se ganaba la cosa Por algo quebró la hueá, po Jajaja Sí, hay un par de... Vuela alto Salo Grande Salo Otra de las cosas que lo... Estas generaciones no saben... Estamos muy criticones hoy día Estás hablando de... Estás hablando de... Estás hablando de... Nuestro amigo Salo El Gonzalo Ah, el Salo... Salo Reyes El Salo Reyes No, estoy hablando de Salo La empresa de... 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 Calcamonías En Chile, aquí había Es que... Mi primera interacción con Pokémon... Ya Fue... Eh... Esta es la canción que me gusta Eh... Mi primera interacción con Pokémon fue... El Pokémon... Un amigo... El hermano de un amigo... Eh... Me mostró onda el Game Boy Yo tenía Game Boy Y me dijo como... Como... ¿Cachai Pokémon? Yo... ¿Qué es eso onda? No, mira este juego que tiene como... Eh... Bicho raro Muchos bichos Moves Oye... No entres nada Y... Y me hice como... Y yo decía... Ah... ¿En serio? ¿Cuántos hay? No... Hay como onda... Más de 100 así Y yo... ¡Wooow! Más de 100 así onda Yo encontraba que era como... Un infinito más de 100 Demasiado Y ahora van como en las... 700 Así... No, broma Oye... En todo caso... Eh... ¿Te cuento algo... Una historia de Pokémon? ¿Cuál? Eh... Pokémon está inspirado... Realmente... En bichos Sí, pues el... 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 El creador de Pokémon... Ya... Se inspiró de Pokémon así... Como mirando bichos porque a él le encantaba como la entomología Ah... Ya... Ah, sí, sí... Lo he escuchado... Como que... Lo oí... Lo oí con una entrevista... Claro... Como aquel cuando chico... Como que le encantaba coleccionar... Onda bichos... Así... Claro... Y de hecho... En Japón hay unas cuestiones que son parecidas a los... A los Pokémones, pues... Que son como... Unos... Unas máquinas... ¿Unos robots? No... No... Son como unas ma... No... Son unas maquinitas... Que tú ponías unas monedas... Y onda... Te sale como un... Uno... No sé... Un monstruo raro... Como una... Un esfera... Ah... Ya... Como de... Ponía una moneda sin precio... Claro... Es como ese tipo de... En eso se inspiró también... Como... Esa cuestión es muy escapó... Como... Sí... Bueno... Eh... Oye... Lo dejamos hasta acá... Eh... Sí... Dejamos hasta acá... Pokémon Pinball... En el próximo capítulo... Más Pokémon Pinball... Quizás... Quizás más Pokémon Pinball... Quizás más Pokémon... En general... Cloyster... Cloyster y... Slowbro... Mega Slowbro... Je... Mega Slowbro... Hoy en día... Así que... Nos vemos... En el próximo capítulo de Tercer Jugador... Estén atentos... Shoo... Adiós... Adiós...